En horas de la tarde se registró un accidente en la vía Las Palmas a la altura del Mall Palma Grande. El hecho dejó una persona lesionada. La camioneta que descendía por esta vía perdió el control y sufrió un volcamiento que lo hizo invadir la calzada contraria. Colisionó contra otra camioneta particular y un taxi. Rápidamente quienes transitaban por la zona auxiliaron a la persona que se encontraba dentro de la camioneta blanca. Sin embargo la ambulancia y el cuerpo de bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia. El lesionado fue trasladado a un centro asistencial para valoración médica pero no reviste heridas de gravedad. Gracias por ver el video.